Bueno, pues estamos ya en la una, cinco minutos del mediodía. Es que como seguimos con retraso, pues hoy tenemos que terminar un poquito más tarde también nuestro programa. Teníamos hoy una cita con un colegio, un colegio que queremos muchísimo, que le tenemos pues mucha simpatía, porque son muy trabajadores, porque siempre, bueno, tienen unas ideas increíbles. Ese colegio es el Colegio Público de San Félix. Ahí ellos han tenido la oportunidad de venir a nuestros estudios, de hacer una serie de programas y queremos, en función de cómo nos deje toda esta pandemia, pues ir recuperando ese tiempo que no hemos ido teniendo. Y hoy teníamos una cita antes, claro, teníamos una cita antes con el colegio, concretamente con Toñi Jerez, que es una de las profesoras del colegio, y también con otros compañeros y con otros invitados. Toñi, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, buenos días, Chelo. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, fíjate, estamos hablando de un cole, el colegio de San Félix. Hace un momentín estábamos hablando de una alumna del Instituto del Algar, con ese problema que tiene, parálisis, que necesita pues un ordenador. Y yo estaba hablando con el padre de esta alumna y me estaba acordando de vosotros. Digo, ellos que tienen tanto empuje, tanto que pueden en las redes sociales, a ver si también pueden echar una mano para Jimena. Yo creo que sí, que lo vais a conseguir. Sí, claro que sí. Bueno. Cuenta con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Toñi. Bueno, pues cuéntame cosas. ¿Cómo estáis? ¿Quiénes estáis ahí? Bien, pues hoy nos acompañan dos alumnos de sexto de primaria. Estoy muy bien acompañada por Tamara y por Diego, que nos van a hablar de actividades del centro. Muy bien. Así que se van a presentar ellos y cuando les des paso, pues aquí estamos. Venga, pues que se presenten ya. Muy bien. Hola, buenos días. Yo estoy habitando en el Niñez Cano, alguna del Colegio Público San Félix. Y voy a empezar hablando de una actividad de la paz que se hizo en el colegio. Y voy a explicar lo que es principalmente para mí. En general, el día de la paz escolar es el día de la no violencia, el día de los valores, los conocimientos, actitudes y habilidades que tenemos que hacer para tener armonía y paz con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente. Y también como ejemplo, os voy a decir una frase de la paz y unos deseos. Muy bien. La primera frase es la paz comienza con una sonrisa de Teresa de Calcuta. Después, los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes de Newton. Sí. Y si quieres la paz, no hables con tus amigos. Habla con tus enemigos. Detallan. Y dos deseos, que son que todos los niños y niñas pobres tengan ropa y comida y que este día tan especial nos llevan bendiciones. Oye, qué bien. Y bueno, también en infantil y en todo el colegio se hizo una actividad de una canción en inglés llamada I've got space in my finger, que era que tengo paz en mis dedos y que básicamente lo que hicimos en esta actividad fue hacer gestos con las palabras que decía la canción. Y después también en el primer tramo hice un vídeo que trataba de la paz en fiesta con una sonrisa, que básicamente su significado era que por el caso de que llevar mascarilla no significa que no podamos sonreír. Entonces, la paz se tiene que transmitir también con los ojos y pues eso. Y ahora os voy a hablar también del concurso que se hizo recientemente llamado Mi Pueblo Europa. He participado todo el colegio, los alumnos de infantil y de primario y que es el segundo año que participamos el colegio. Que hubo dos ganadoras, que fue Aroa de segundo y Marta de tercero. Y pues eso, también los premios fueron un diploma en el calendario de Mi Pueblo Europa con todos los dibujos ganadores en el concurso. Una versión de buzles de dibujo y juegos y material de dibujo y pintura. Muy bien. O sea que seguís cosechando ganadores en este concurso Mi Pueblo es Europa. Eso está muy bien, Tamara. Eso está muy bien. Sí, cuando yo digo que este colegio es el no va más. Oye, de verdad, ¿tú te sientes a gusto en este cole? Súper a gusto. Claro que sí. Bueno, la verdad es que todo lo que te he escuchado has hecho un excelente trabajo. Y si no, que lo diga Toñi, que está ahí. Pues sí, yo tengo que comentar como anécdota que en esta ocasión, pues, se hizo una especie de selección para los alumnos de sexto que querían participar en el programa. Y tenían que contestar por qué querían participar en este espacio de radio. Y entonces, de forma anónima, se leyeron las respuestas y digamos que aquí están representando, pues, dos de los alumnos que tuvieron unas respuestas, pues, más, pues, que nos llamaron más la atención. Y que ya se ha hecho un proceso previo de selección esta vez, con lo cual, tanto Tamara como Diego han demostrado que su interés y sus ganas de participar en este tipo de actividades. Entonces, pues, vamos, todos los profesores estamos muy contentos de ello. Muy bien. Pues, bueno, hemos escuchado a Tamara. Tienes ahí a Diego, ¿no? Me imagino que nos está escuchando. Sí, aquí lo tenemos preparado ya desde hace un ratito y con ganas de intervenir, pues, me imagino. Así que, cuando quieras, Diego. Venga, Diego. Buenos días, Diego. Buenos días. Mi nombre es Diego García Vidal y voy al sexto curso del Colegio San Félix. Y estoy aquí para hablaros un poco de cómo vamos a celebrar el carnaval en el centro. Ya que está el COVID-19 en el aire y no podemos celebrarlo como años anteriores. Y hemos comenzado la semana haciendo algo diferente. El lunes empezamos el carnaval y un zapato de cada me voy a colocar. El martes, para venir sonrientes, traeré un peinado diferente. Hoy me pongo un adorno carnavalero porque tengo mucho salero. El jueves en el cole haré una sorpresa que molé, que la sorpresa es, o sea, sería una manualidad con material reciclado. Y el viernes, como esto ha acabado, como quiera voy disfrazado. Y la alegría no puede faltar, así que disfrutemos del carnaval. ¡Qué bueno, Diego! ¡Qué bien! Oye, es que soy geniales, desde luego. Bueno, ¿y todo esto cómo lo desarrollamos? A ver, cuéntame. Pues ya lo que te he contado de la semana, lo hemos pensado hacer porque como está el COVID-19 y no lo podemos celebrar como otros años, pues decidimos hacerlo así. Muy bien, es estupendo. Y bueno, ¿tú cómo te sientes? Bien, este colegio que conoces perfectamente, ¿no? Me imagino. Diego, fíjate, comentaba Tamara antes lo de la canción en inglés. Ahí seguro que ha tenido mucha participación Toñi también, ¿no? Sí. En realidad fue una actividad que surgió del equipo bilingüe de inglés. Entonces, pues ahí todas las profesoras especialistas ponemos nuestro granito de arena. Y en este caso a ellos les da la señora, la ticha María. Así que bueno, cada una de nosotras en nuestro nivel, pues pusimos ahí nuestra parte. Ya. Bueno, y ahora lo que decía Diego, el carnaval, que es lo que hubiese tocado, ¿verdad? Pero ha habido que hacerlo pues con otra perspectiva, ¿no? Sí, este año a diferencia de los anteriores, pues no podemos hacer el típico desfile por el barrio bajo una temática que es lo que años anteriores hemos hecho, una temática general, un tema en común. El año pasado fueron, por ejemplo, los animales en peligro de extinción y cada nivel se disfrazó de un animal. Pues por primera vez este año será disfraz libre y bueno, los alumnos al menos tendrán la oportunidad de el próximo viernes venir disfrazados como ellos quieran, pues al final, pues para poner un poquito de, poner una sonrisa y dar un toque de alegría. O sea, que tanto nos hace falta en estos días. Pues sí, yo creo que sí, que oye, porque uno se disfraza individualmente y haciendo las cosas como las tiene que hacer, pues no pasa nada y aporta esa pincelada de colorido a estos días de carnaval, Toñi. Sí, eso es, ya también a nivel de aula no podremos hacer actividades en común, pero bueno, luego compartiremos las imágenes que siempre les hace mucha ilusión a las familias verlas y ellos verse con sus compañeros, con lo cual, bueno, pensamos que teníamos que hacer esa actividad este año. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que siempre lo voy a decir, lo sigo diciendo, esto que nos llegó a todos como muy grande, que no sabíamos cómo nos íbamos a organizar y qué bien de verdad, vuelvo a decirlo, los colegios lo habéis organizado todo muy bien, Toñi. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un trabajo de todos y bueno, siempre con el apoyo también del equipo directivo y de las familias, que sin ellos es muy importante, es imposible que esto salga adelante. Entonces, pues nada, agradecer una vez más a todo el claustro, al equipo directivo y a todas las familias que nos ayudan. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quieras comentar, Toñi? ¿Cuándo vamos a tener el próximo contacto? Cuéntanos. Pues nos gustaría tenerlo una vez al mes, como de costumbre. Esta vez, pues hemos preferido no visitar la emisora y que pudieran participar los alumnos, así que, pues, por nuestra parte, una vez al mes estaríamos encantados de participar de forma telefónica. Muy bien. Pues como estamos ya a nueve, pues volveríamos otra vez el nueve de febrero, más o menos, ¿no? Nueve de febrero, nueve de marzo, perdón, nueve de marzo. Sí, perfecto. Exactamente. Más o menos por esa fecha. Tú eres la que nos indicarás, más o menos, el día que tenéis vosotros, pues, ahí como para poder tener alumnos o a otros compañeros que quieran estar contigo también, ¿eh? Claro que sí. Seguiremos invitando a otros compañeros y a alumnos, sobre todo, que seguro que les hace mucha ilusión participar en el programa. Y que muchos de ellos se han quedado con la gana de intervenir, pero hemos decidido que sean dos cada vez, con lo cual, pues, seguiremos sumando intervenciones. Muy bien. Bueno, antes de terminar, que quiero preguntarle a Tamara y a Diego una cosita. Tamara, lo del disfraz que te vas a poner no se puede saber, ¿verdad? Eh, de momento, yo no tengo idea de eso, pero, pues, como tengo bastantes disfraces en casa porque voy a un grupo coreográfico, pues, me traeré alguno. Ah, que tú estás en un grupo coreográfico. Sí. Muy bien, me podías haber hablado un poquito de ello también. Sí, pues, estoy allí, pues, casi toda mi vida, diez años, y, pues, me gusta muchísimo bailar y, sobre todo, sacar trajes, la alegría. Sí. Muy bien, pues, mira, seguro que vas a sorprender el viernes, seguro que sí, ¿eh? Sí. Muy bien, voy. Y ahora con Diego. A ver, Diego, que está ahí también a tu lado. Diego, oye, ¿ya has pensado de lo que te vas a disfrazar o lo dejamos ahí en secreto? Pues, yo, de momento, sí me quiero disfrazar, pero no tengo claro de qué. No lo tienes todavía muy claro, ¿no? No. ¿A ti te gusta bailar también? Depende. Ya. O eres más deportista. A ver, cuéntame. Sí, soy más deportista. ¿Qué deporte te gusta, Diego? Pues, en principio, el fútbol. El fútbol. Bueno. Bueno, pues, nada. Mira, pues, por ahí pueden ir las cosas. Te puedes disfrazar de algún jugador de fútbol, ¿eh? Por lo menos. ¿Ya está? Bueno, pues, muchas gracias a los dos, a Tamara, a Diego, en representación también un poquito de todo el cole de San Félix. Muchas gracias a los dos, de verdad. Y que sigáis disfrutando y pasándolo bien en carnaval. Y ya sabéis vosotros cómo, ¿no? Con las medidas sanitarias que hay que seguir, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues, muchas gracias, Toñi. Muchas gracias también a ti por estar, pues, con nosotros. Bueno, gracias. Gracias a vosotros. ¿Puedo comentar una información antes de acabar? Sí, 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 Toñi, cuando quieras. Sí, pues, bueno, nos quedaría pendiente para la próxima intervención hablar de nuestro huerto escolar, de nuestros programas Erasmus y de los avances que estamos haciendo con ellos, de otros programas como ESEENRE, Dariel Limpio y Escuelas Activas. Pero lo que sí es importante, pues, recordar a todos los que nos estén escuchando que el periodo de admisión de alumnos para este curso empezaría el día 22 de febrero y va hasta el 18 de marzo. Entonces, pues, transmitir que todas las familias, aquellos que estén interesados en matricular a sus hijos en nuestro centro, en el Colegio Público San Félix, pueden llamar al teléfono y con cita previa estaremos encantados de atenderles al 9613 53 50 32. Muy bien. Y que toda la información está en nuestra página web, en Colegio San Félix Castilla. Bueno, pues, ya saben cómo pueden seguirles en la página web del Colegio de San Félix. Y he mirado las fechas. Si te parece, Toñi, ya lo dejamos para el próximo 10 de marzo, que será también miércoles. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Bueno, pues, ya vemos horarios y todo. Un saludo para el cole, Toñi. Un saludo para vosotros y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Hasta la próxima. Adiós. Esa conexión que teníamos hoy también prevista con el Colegio de San Félix. Ese colegio que un buen día llegaron aquí y nos dijeron que les encantaría hacer un programa. Y, bueno, incluso el programa tiene su nombre, ¿eh? Del cole a la radio se llama. Y ya será, pues, dentro de un mes cuando volvamos de nuevo a contactar con ellos.